¿Qué tal mis psicoacústicos, psicoacústicas y psicoacústiques? Bienvenidos a otro capítulo desde su canal de Sindersis y desarrollo del pensamiento crítico a través del espectro auditivo. El título del día de hoy es El Bitcoin. Bueno, así rápidamente tenemos un tema muy interesante, el Bitcoin. Este, pues esta moneda virtual que yo creo en cierto sentido objetivo la única, única que realmente tiene valor, ha sido atacada y devaluada. La mayoría de las personas no entienden qué significa el Bitcoin, cómo funciona, y así rápidamente yo se los platico. Este, miren qué bueno que sale esta noticia de Ethereum, ahorita van a ver la diferencia entre Bitcoin y las demás criptomonedas. ¿Cuál es el valor que tiene Bitcoin? El, la, vamos el, la parte de seguridad o lo más increíble o lo que es extraordinario a Bitcoin, más allá del ataque que está recibiendo, obviamente, por todos los gobiernos, los banqueros, este, todo lo que es el sistema tradicional. Es porque Bitcoin es como el oro, o el oro más que en virtual, ¿verdad? Vamos a ponerlo en la tierra, el oro tiene valor, porque, pues, hay una cantidad limitada de oro. Vamos a suponer más o menos que en el mundo hay 100 toneladas de oro. O sea, de las 100 toneladas de oro, este, sacan 10 mil lingotes. Y están repartidos por el mundo y hayan de cuenta que, pues, van mochándole pedacitos al, al lingote de oro y, pues, vale, porque es oro, es un metal que es el más maleable, o de los más maleables de toda la tabla periódica, de los elementos químicos. Se utiliza en muchas áreas, puede servir para joyería, puede ponerte un diente, puede servir para los semiconductores, para, este, lo que viene siendo la, la informática, el desarrollo de alta tecnología. Este, vamos, desde una simple, desde un simple anillo, una simple tasa de oro, tiene valor, hasta, obviamente, usos en la industria de alta tecnología. Entonces, pues, tiene un valor muy grande y es finito. O sea, no, no hay oro infinito. Por eso tiene un valor. Y resulta que el dinero, el dólar, el euro, los pesos, la libra, todo eso, pues, no, no tiene un valor real, simplemente es un valor ficticio. Porque, pues, no está respaldado nada y se puede imprimir infinitamente. Entonces, literalmente, pues, no, no vale, no vale nada. No vale absolutamente nada más que a un medio funciona porque las instituciones lo aceptan como mecanismo de intercambio de valor. Y el Bitcoin funciona parecido a lo oro nada más que en un modo virtual. Hicieron, para que me entiendan, 100, este 100 Bitcoin, por ejemplo. Y cada vez que se hace una transacción o compran ustedes un Bitcoin, se va haciendo un fragmento, se va comprando un pedazo de código de ese Bitcoin. Y no se puede crear más. Está, está encriptado el código y no puedes imprimir de la nada Bitcoin. Por eso lo atacan, por eso lo detestan, porque eso realmente asegura, pues, el control o la redistribución de la riqueza entre las personas. Porque no se puede, no se puede hacer la estafa Ponzi que hacen los bancos, que hacen los gobiernos de imprimir dinero de la nada. Que ese es el gran secreto que hay detrás de todo esto, que ya todo el mundo sabe. Y si no lo saben, pues, ya lo saben, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el truco que tenemos Ethereum? Ethereum es otra criptomoneda, pero aquí la diferencia es que hay alguien que la está fabricando y que la puede aumentar, controlar, deshacer. En Bitcoin no existe, ¿se acuerdan de la película de Terminator, del Skynet, que querían apagar, ¿verdad? Que querían apagar a Skynet y pensaban que tenía como un núcleo central. Y pues no existe, no existía un núcleo central, no se podía apagar la Skynet porque estaba por todos lados. Esto es igual que el Bitcoin, nada más que el Bitcoin obviamente no tiene inteligencia artificial y no se va a poner a, este, no sé, a rebelarse contra los humanos. Es un algoritmo de valor nada más. Quien lo programó lo diseñó precisamente para que fuera cerrado. Entonces, pues funciona así, no lo puedes apagar el Bitcoin, no lo puedes eliminar, no puedes, este, hacer tranzas con él, literalmente. No se puede. Y ese es el gran valor que tiene, que es parecido al oro, nada más que en un ámbito de la cibernética, que no puedes, este, falsificarlo. Así de simple. ¿Y qué pasa? Que, pues, las grandes empresas, grandes conglomerados como BlackRock, Bill Gates, este, y otros personajes oscuros, están compre, 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 compre Bitcoins. Y no lo dicen, este, de manera secreta pagan para que desacrediten el Bitcoin porque ellos se lo quieren quedar. Porque saben que es un refugio real de valor, las demás criptomonedas, al igual que el, este, que el papel moneda, que es el euro, el dólar, pues no vale nada. Entonces, sí, si ustedes pueden comprar Bitcoin, cómprenlo, pero no va a servir para hoy. Ojo con esto, es una reserva de valor al futuro. Porque, así como el oro, nada más hay 100 lingotes en el mundo, por decir un ejemplo, pues el Bitcoin está más interesante porque solamente hay, actualmente ya han minado más de 17, 17,800 Bitcoins, lo que casi son un 85% el total. Que se encuentran 21 millones de Bitcoins, por tanto aún quedan 3.1 millones de Bitcoin por minar. Oh, aquí está, miren. Aquí la situación es bien simple, eso de minar, pues viene siendo escribir al mismo tiempo, en un montón de computadoras en el mundo, un número, este, aleatorio, irrepetible, que se asigna. Hagan en cuenta que es como un libro contable, pero redistribuido en todo el mundo, que se va copiando. Y no se puede duplicar, ni piratear, ni borrar, porque utiliza un algoritmo cerrado. Eso es lo que hacen los mineros, cada vez que ustedes compran con Bitcoin hacen un registro que no se puede eliminar. O sea que literalmente dice quién tiene Bitcoin, cuánto tiene de Bitcoin y qué parte de ese Bitcoin tiene. Entonces, pues no se puede ni robar, no se puede duplicar, fabricar, estafar, no. El punto es que el Bitcoin como tal no tiene prescripción. Pues aquí dice que se encuentran, entonces hay 3.2 millones de Bitcoin. Aquí está, 21 millones de Bitcoins. Eso es lo que hay, y nunca va a haber más, ni menos. Por eso vale, por eso tiene ese valor. Por eso están ataque y ataque y diciendo que lo tiren, que se deshagan de él y es lo que están haciendo muchas personas, lo venden. ¿Y quién cree que lo está comprando? Pues las personas estas de BlackRock y todos esos que andan detrás del sistema económico mundial y bancario. Recomendaciones, no se deshagan de sus Bitcoin, no le hace que se devalúe ahorita al punto de valer un dólar, valga la expresión. Esto es a largo plazo, de aquí a 10 años van a ver cómo va a valer esto. Así de simple. Hasta aquí mi video, tengan cuidado, no le hagan caso a los tranzas.